El Parque Acuático Muy bien, estamos en Villa General Belgrano y estamos en lo que es este parque acuático recientemente inaugurado del Arca de Noé Estamos con Javier, su titular ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes ¿Cómo va? Bueno, queremos saber cómo te sentís ya con este sueño ya en funcionamiento, ¿no? Sí, sí, la verdad que... un poco de estrés, pero bueno ahora ya nos relajamos y ya todo es más fácil y empieza a andar bien, solo ya, se maneja tranquilo el estrés es llegar a tiempo, ir construyendo las cosas bueno, hoy es el segundo día, abrimos ayer hoy alrededor de 300 personas han entrado así que bueno, bien, vamos bien el verano creo que va a ser un éxito este Seguramente, ustedes han anticipado un poco justamente lo que es la temporada de verano digamos, los grandes calores, si bien el tiempo acompañado en este fin de semana, con buena temperatura para disfrutar de las piletas y demás los llegados del verano, se anticiparon ustedes en ya tenerlo listo, sin contratiempos antes de que comience el verano Exactamente, esa es la cosa justa, tenemos que ir aceitando un poco todo el granaje para que no tengan problemas en plena temporada bien, así que bueno, estamos completamente sin grandes problemas, y bueno, estamos con... nosotros tenemos una pileta infantil para chicos de 40 cm de profundidad tenemos una pileta con tirolesa después tenemos una pileta de ventos una torre de toboganes, con tres toboganes con diez tiros de toboganes bien cinco tiros a diez metros de altura y después otros cinco tiros a unos tres metros cincuenta con mucha adrenalina, así que bueno Esto sumado obviamente a lo que, bueno, ya la gente conoce hace varios años que ya es parte de Villa General Belgrano como es el Arca de Noé el parque con aventuras, bueno, con el parque jurásico también recientemente inaugurado los juegos, el mini zoo y demás nosotros somos un multiparque porque tenemos seis a siete actividades tenemos el Teatro de Aire Libre tenemos el parque de dinosaurios mini zoo, juegos, parque aéreo con tirolesas el parque de dinosaurios y ahora el acuático claro ya estamos casi llegando a diez hectáreas con mucha actividad por ejemplo hoy han trabajado 45 personas en los dos parques bien mucha adrenalina, mucho fuego, mucha diversión seguro bueno, respecto a esto bueno, obviamente también es una apuesta muy grande la que se hace porque obviamente una inversión de estas características más en los tiempos que corren bueno, justamente asume un riesgo también, no? un riesgo importante de todo tipo financiero y de salud también porque no es fácil pero bueno, ahora ya estamos relajando y bueno, disfrutando de lo que hemos logrado haber cumplido el sueño bien, hay algo más para agregarle digamos al parque acuático? a lo que ya se ha instalado? no, no, lo que estas viendo son tres hectáreas y media mucha actividad, está preparado para mil personas bien una batería de baños, vestuarios, duchas para... de 200 metros cuadrados bueno, todo muy prolijo con mucha incentivación del producto cordobés es un producto cordobés sí muchos carteles hay hay love view Calamuchita hay love view Córdoba marcas de helados cordobés todo cordobés es un producto netamente cordobés, no? exactamente o sea que también debemos destacar que aquellas personas que vienen acá pueden venir a pasar el día directamente sin necesidad de tener que irse a un restaurante por ejemplo comer acá tienen donde hacerlo ahora tenemos un snack bar chico pero el... bueno, el patio de comida que tenemos allá lo estamos armando ahora inaugurándolo el día 20 bien entonces no tenemos una gran variedad de personas entonces bueno, sumar más empleados, más todo más complicado y estamos abriendo abrimos este sábado y domingo el viernes que viene viernes 13, 14 y 15 abrimos y abrimos el 20 y después el 20 hasta fines de marzo sin parar bien todos los días todos los días perfecto más o menos para que la gente tenga una idea en valores de entrada la entrada cuesta 900 pesos 900 pesos si sos calamuchiano o sea, si sos de Valle de Calamuchita 50% de descuento o sea, 400 bien así de presentar el DNI que acredite que son del Valle la idea va a pasarla bien seguramente Javier, muchísimas gracias por permitirnos compartir esta alegría vamos a ir mostrando imágenes obviamente de todo el parque este y bueno, de ahora en más a trabajar también en esta segunda etapa que es la parte acuática gracias por visitarnos no, por favor gracias a vos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!